...de jugar con el cuarto clasificado e intentar hacer un buen papel en casa y sabíamos que era una buena piedra de toque y lo hemos plantado cara como lo plantamos al Arroyo y el Don Benito. Y bajo mi punto de vista, creo que hemos sido superiores en la primera parte y que en la segunda se ha roto más el partido porque el Extremadura tenía que ganar el partido y la incorporación de Ruiz le ha dado más profundidad por la banda izquierda y a nosotros nos hace replegar un poco nuestra posición y salir a la contra. O sea, hemos tenido opciones, igual que las ha tenido en Extremadura, y creo que al final el resultado es justo. En la primera parte habéis llegado muchas veces al área contraria, habéis dominado el centro del campo. Supongo que estarás un poco quizás decepcionado por el hecho de que no se hayan materializado más ocasiones. No, decepcionado, no. Contentísimo por haberle plantado cara a un rival como el Extremadura, haber llegado en tantas ocasiones arriba, porque eso creo que pocos equipos de la categoría lo han conseguido y bueno, a lo mejor con un poco de sabor agridulce por no haber finalizado alguna de las ocasiones que hemos tenido, porque si nos hubiésemos adelantado a lo mejor hubiésemos visto otro partido, pero como no ha sido así, chapó por los jugadores nuestros que le han plantado cara a profesionales. Ten en cuenta que lo que gana este equipo por un partido ganado no llega a un sueldo de un profesional de los que tenéis vosotros. Entonces eso es de quitarse el sombrero ante el esfuerzo y el trabajo que hoy se ha visto en el campo. En la segunda parte, en el último cuarto, ¿el físico os ha pasado ya factura? ¿Habéis perdido ahí enteros? ¿O ha sido más fruto quizás de que el partido se ha roto y la Extremadura ha empujado más? Yo creo que hay que valorar el trabajo de la Extremadura, porque se ha ido arriba intentando buscar el gol. A nosotros nos ha obligado a repegar nuestra posición, a cambiar la zona de ataque y buscar solo las contras con la referencia de Bolaño arriba, que sí que él ha notado el trabajo físico, pero el equipo ha estado fresco, bajo mi punto de vista, durante los 90 minutos y hemos tenido dos finalizaciones de Parra en el último minuto, que podría haber cambiado el marcador si hubiésemos tenido aciertos o si hubiesen sido más claras, pero sí que hemos finalizado y otra que ha tenido Alex en la banda izquierda. Así que creo que el trabajo físico el equipo no lo ha notado, está bien, pero sí que ha sido condicionado el empuje de la Extremadura, que yo valoro el esfuerzo sí que ha hecho el equipo contrario para superar a la Unión Deportiva. ¿Y en el penalti has visto algo? Pues bueno, yo he visto penalti, como lo ha visto el árbitro. Él lo ha pitado, yo no pito. Yo he visto un agarrón antes de salir el balón, ha seguido y él lo ha pitado. Si él que estaba encima lo ha visto, pues estupendo.